Noticias Pemex TV Como un día histórico calificó el concejal del municipio Bolívar, José Luis Guerrero, el pase de centenares de venezolanos al vecino país el pasado domingo. Más de 40 mil se pudieron movilizar el día de ayer hacia la ciudad de Colombia, hacia la ciudad de Cúcuta, a comprar los alimentos y las medicinas y cualquier producto que aquí no se consigue. La gente no se movilizó por ir a tomarse fotos o por ir a mirar cómo están los anaqueles en Colombia. La gente se movilizó a comprar lo que aquí no tenemos. Comentó que el cierre de fronteras solo ha traído miseria y hambre a los tachirenses. No ha traído ninguna consecuencia, no la trajo ni la traerá positiva. Por eso nosotros seguimos exigiendo que se aperture totalmente la frontera. No hay razón alguna para que se mantenga cerrada porque lo que ha traído es más caos y más crisis. No es solo los domingos, no es solo cada vez que el gobierno se la antoje. Es que los venezolanos necesitamos la frontera abierta para recuperar el intercambio comercial, para reactivar la economía y sobre todo para poder aliviar el problema alimentario o el problema de abastecimiento que aquí tenemos. El concejal acotó que se espera que el próximo 24 de julio los venezolanos repitan esta acción de atravesar los puentes internacionales para la compra de productos. Mayerlin Villanueva, Pemex TV. Síguenos a ropa TV Pemex.